AW Records Lógico en el vídeo Ella quiere fumar Y andar con los dialotes Si que te gustan más los tí Si el pretendiente cae Le quitamos los paquetis Y también los lingotes Toma pa' que te aloques Arriba mío rebote Te meto en este mazote Fumándome un fili No sé ni a qué mujer le di Le andamos de menor y tí Le entramos con la fori Si quieres te está mando a que te la hagan Vámole yo pago mami que empré me pago Quieres que te rescate no te me hagas Si no pregunta por ahí cómo es que lo hago Tus amiguitos aquí se han pechao Tú y tu amiguita se quedan acá Juro que ya andamos instalado Me gusta vestirlo cuando se trepa Ella quiere fumar Y andar con los dialotes Prende el party que explote En el Luis Dicendo mazote En el cuello un lingote Toma pa' que está loque Que encima me horreote Mientras te quito ese escote Le gusta fumar y le gustan los canter Cuando la toco me pide que le cante Te traje perreo como pa' los tiempos de antes Está bien rica y eso que no tiene implante Alviero Martini, Versace el bikini Salió a portarse mal, ahora Vicky busca mini Descolore toda la glock con Rooney Con guantes las balas, la 19 de Miami con Draco Mini Me gusta ese corte que le da Tendré fumar y le gustan los canter Brrr, ey From New York, ey Jereck Lane Brrr Siempre ando con Abraham Wayne Dímelo M Biológico en el beat Brrr, brrr, brrr Mazote Pa' que te loque 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 Y to' ese escote Pa' que te loque 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 Pa' que te loque